miren este es el nuevo corvette 2020 miren parece avión una chulada el nuevo corvette por dentro como lo han hecho trae cámara en el espejo también miren es una cámara una chulada de nave pero los que no lo han visto aquí lo pueden ver por dentro como es el corvette el nuevo el 2020